Este curso 2019-2020 empezó como otro cualquiera, aunque ninguno sabía que iba a ser especial. Después del verano, comenzamos el primer trimestre con ganas de ver a nuestros amigos. Aprendimos jugando, trabajando en equipo y, sobre todo, ayudándonos unos a otros. No éramos conscientes de que íbamos a estar tanto tiempo sin ir a clase y sin disfrutar de la cercanía de nuestros profesores y de nuestros compañeros. Aunque seguimos trabajando el modelo BES, yo echo de menos trabajarlos con mis compañeros y tener a los profesores más cerca para toda mi vida. La verdad es que hemos disfrutado a lo grande, acelerando Halloween con nuestros compañeros. Tocando instrumentos el Día de la Música por Santa Cecilia. Ririéndonos mientras montábamos el violín todos juntos y cantando villancicos por la llegada de la Navidad. Celebrando San Valentín, la Cuaresma y el Carnaval junto a compañeros y profesores. También hemos sacado nuestra parte más creativa y solidaria. Hemos viajado a lugares que han llenado nuestra mochila de conocimientos y experiencias muy significativas y que estamos deseando seguir llenando para poder enriquecernos aún más. Teatros. Museos. Granjas. Residencias de ancianos. Semanas culturales de la ciencia. Viajes de estudios. Y de repente, todo cambió. Música Este curso quería ser especial y así lo está siendo. Música Hemos tenido que cambiar las aulas por aulas virtuales. El aprendizaje en clase con compañeros fue un aprendizaje más autónomo en familia. Música Hemos renunciado a vernos para protegernos. Música Pero la esencia no ha desaparecido. Música La cercanía con los profesores sigue latente. Música Las comunicaciones se han fortalecido. Música El trabajo ha sido más grande que nunca. Música El apoyo aún sigue siendo cercano. Música Y el pertenecer a una gran familia cobra todo el sentido del mundo. Música Y el pertenecer a una gran familia cobra todo el sentido del mundo. Hoy celebramos el día de la familia. Y qué mejor forma de hacerlo que celebrándonos. Música Todos pertenecemos a esta gran familia llamada Colegio Sancillo. Dirección, profesores, personal no docente, alumnos, padres y madres, abuelos. Música Y el pertenecer a una gran familia cobra todo el sentido del mundo. Música Y el pertenecer a una gran familia cobra todo el sentido del mundo. Música A todos vosotros, gracias por enseñarnos tanto. Música Y el pertenecer a una gran familia cobra todo el sentido del mundo. Música Y el pertenecer a una gran familia cobra todo el sentido del mundo.